Me la navego en el refuego, a tu queso, porque yo te lo llevo Yes, sir It's like the Chico Pampol Me la navego en el refuego, al que se oponga me lo llevo Las cosas son así, así las calles me enseñaron a mí Ahí en el carro traigo un fierro, que firma tu día de entierro Calibrado el fusil, si la saco es porque voy hacia ti Y es que tal vez no llega viejo, y si me voy, me voy contento Disfruto estar aquí, porque en la tumba ya no vuelvo a reír Una manada a lo lejos, los lobos vienen hambrientos Instinto cazador, se siente la presión Cabrón, a todos me es el dinero Consumido por el ego, le gano la traición La traza no va a saber a dónde quedó Cuántos golpes fueron necesarios, pa' entender lo que ha pasado Y es que yo no vine al mundo para vivir infeliz Cuántas veces me tumbaron, pero sigo aquí Aquí de ni un pendejo me he dejado Y no lo siento, así fui criado De ese morro se vieron las ganas de sobresalir Cuántas veces me tumbaron, pero sigo aquí Pero sigo aquí Pero sigo aquí Pero sigo aquí Y es lo que hay con Pam Polo Y así nomás mi viejo Arriba, Sonora y Jalisco, mi papá Y en el refuego andamos con Pita Miguel El cajón me está esperando Pero pa' eso falta rato Si me quieren matar Las balas que tires tienen que pesar Una manada a lo lejos Los lobos vienen hambrientos Instinto cazador You know Se siente la presión Cabrón Pa' todos no es el dinero Consumidos por el ego Les ganó la traición La tranza no avanzan Vean dónde quedó Oh, 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 oh Gracias por ver el video